¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo! ¡Pues bueno gente! A ver, está habiendo unas semanas bastante raras en Apex. ¿Por qué? Porque como bien sabéis, hace poco se filtró todas las fechas de los próximos teasers que iban a venir en las próximas semanas de toda la leyenda o de la nueva leyenda de la temporada 13. Y eso sí, también con los cambios de la temporada 13. Y es bastante extraño. Hoy día 16 todavía no hayamos visto ningún teaser de los próximos cambios al mapa. ¿Por qué decimos esto? Bien, porque como bien os acordaréis, que aquí arriba a la derecha os lo dejaré, pero de todas formas por aquí atrás también lo veréis, se filtró que el miércoles de esta semana pasada, vamos el miércoles 13, íbamos a ver el primer teaser de la temporada 13 de Apex o el primer teaser del nuevo mapa de la temporada, que casi todos sabemos que va a ser Punto Tormenta. Que bueno, si queréis ver los cambios, aquí arriba a la derecha también os lo dejaré en otro vídeo que subí hace poco. Pero es cierto que Respawn se está tomando muy lento todo el tema este de los teasers. ¿Por qué estamos diciendo esto? Bien, porque el día 13 no hubo absolutamente nada. Y claro, ayer varios tuiteros o varios dataminers, que ya sabéis todos que son muy conocidos, como Son One Who Leaks, Garrett y todos estos, estuvieron hablando del hecho de que a lo mejor los teasers se han bugueado. Más que nada porque es muy extraño que a día de hoy, después de todas las filtraciones, no haya salido absolutamente nada. Y es que como dijo Son One Who Leaks ayer por la noche, parece ser que está bugueado. Más que nada porque las fechas eran el 13 de Abril, el 15, el 17 y el 19. Y de hecho Vias 12 contestó que sí, que es bastante extraño que no hayamos visto ningún teaser, porque esto aparece en el parche que salió hace poco. Es muy extraño todo esto. Más que nada porque luego incluso ThatOneMiningGuy, que ya sabéis que fue el primer dataminer que habló de todas las filtraciones que iban a venir en la temporada 1, 2 y 3 de Apex Legends, que luego el pobre dejó de subir filtraciones, dijo que a lo mejor Respawn ha aprendido de sus errores y a partir de ahora todas las filtraciones, o la gran parte de filtraciones de fechas, pueden que sean falsas. Así que si os preguntáis dónde están los teasers de la temporada, al parecer no se han bugueado ni tampoco es que hayan desaparecido, sino que las fechas son totalmente erróneas. Así que no lo esperéis tampoco para los próximos días. Yo supongo que saldrá después de este evento del día martes 19 de Abril, que como bien os acordaréis es el evento sin cadenas, que aquí arriba de echar lo dejaré. Así que estad muy atentos para la semana que viene todos los teasers de la nueva temporada, que estamos a menos de 3 semanas y no sabemos absolutamente nada de la nueva leyenda, nada del nuevo mapa, ni nada de la posible próxima arma, solamente en base a filtraciones, que ya sabéis que puede cambiar en cualquier momento. Así que ya estaría, decidme aquí abajo en los comentarios qué creéis que ha podido pasar, sobre todo con el tema este de los teasers, si de verdad Respawn ha aprendido de sus errores y ahora es todo falso, todas las fechas son falsas, o directamente que se les ha bugueado. No sería la primera vez que se les buguea algo y no sale a la luz en la fecha estimada. Así que hasta ahí, decidme aquí abajo en los comentarios qué pensáis sobre todo esto y sin más me despido. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.